Para nosotros, todos los veteranos de guerra y el centro de combatientes, estamos marcando un ícono de la soberanía desde Ushuaia, capital de Malvinas, para el resto del país y para el mundo. O sea, jerarquizar un área con el tema Malvinas, eso es un producto para las futuras generaciones que siguen reclamando sobre nuestros derechos soberanos. También influye mucho en el tema Antártico, porque es una puesta a llegada. Y supongo que las futuras generaciones van a dar también pelea en forma pacífica, ¿no? Por el tema de nuestros derechos, que no solo es Malvinas, sino es Georgia, Tizanguit, y todo lo que es el Banco Woodward hasta la Antártida. Que haya sido el primer artículo que se haya aprobado, ¿es una declaración de principio por parte de la ciudad? Es una declaración de principio, pero más que todo, es un hecho político de lo que es Malvinas y una política institucional del municipio, del centro de combatientes y de toda la provincia, porque le estamos marcando la cancha al país y al mundo, diciendo que acá se vive y se respira Malvinas todo el año. Con esto se aseguran un no retroceso en todo lo que vienen realizando en toda esta lucha y los avances también, bueno, de esta creación, de que no pueda venir otro color político a decir esto no me gusta y se va. Es que más que todo marcamos nosotros que todas las fuerzas políticas, no importa quién estén, la causa Malvinas es una causa nacional. Y esto reafirma que no puede venir nadie a cambiarla sin el conceso general, porque acá, como te vuelvo a repetir, se respira Malvinas.